De donde sacan el petróleo no hay medicina. Centros de salud en Joya de los Hachas, desabastecidos de medicinas. ¿Y saben qué es lo que hacen los funcionarios, los altos funcionarios, cuando se enteran de esto? Van y de cierta forma castigan a los que denuncian. Ya lo he dicho más de una vez yo. Bueno, allá en Inés Arango, en un centro médico, un valiente doctor, denunció que no había medicina, nos dejó entrar inclusive, mire, ahí está, no hay medicina. Creo que ahora trabaja en el sector privado, está haciendo su rural. Acá también hicieron sus denuncias moradores, pero se le cargaron a los doctores, a los galenos. ¿Qué más puede ser? Altos funcionarios, porque ellos son los que deciden a dónde van, cómo van. Pero eso no debería ser. Si se hace un llamado de atención por parte de los ciudadanos, por parte de la prensa, es para corregirlo o para exigir, en este caso, el tema de las medicinas. No me lo invento yo. Aquí está, a detalle, lo que sucede con las medicinas en los centros de salud. El hospital Carlos Andrade Marín, en Quito, es uno de los referentes de la red del Seguro Social, que trata patologías de alta complejidad. Pero hoy en día, no tiene ni paracetamol, ni sumos médicos, entre otras medicinas, desabastecido en un 70%. Y de esa forma, muchos nosocomios del Ministerio de Salud Pública en Ecuador, pasan por el mismo inconveniente, eco dado a conocer por algunos medios de comunicación. Pero nuestra realidad no es ajena. El centro de salud tipo C en Joya de los Hachas. Algunos ciudadanos peregrinan por farmacias privadas, consiguiendo medicinas, porque en el nosocomio es difícil adquirirla. Delia Valverde asistió a su nuera que dio a luz con todo lo sucedido. Es verdad, es verdad. Una inyección también me mandaron a comprar. Me fui yo a la clínica y no me devolvieron lo que compré. ¿Y otras medicinas compran ustedes? Claro, todo eso compro aquí, sí. Pedro Campo es un paciente que recibe terapia en su pierna izquierda, producto de un accidente. Él comentó que todos los gastos en medicinas salen de su bolsillo. Yo estoy en terapia también y hasta una cremita nos mandan a comprar a Sobresana o Voltaren. No hay, no hay. Nos obligan a comprar y toca comprar. Yo realmente, algunos medicamentos nos han mandado a comprar. ¿Y para coser también les toca comprar a ustedes? También, todo eso. Sí, todo eso. Por ello, decidimos visitar a cinco centros de salud ubicados en las ocho parroquias del Cantón. En la unidad sanitaria del lago San Pedro, el problema persiste. Allí los pacientes enfrentan los gastos de medicina. O sea, así hace falta bastante. Uno cuando a veces viene a atender, no hay medicación, a veces uno se viene cortado, no hay anestesia. Dicen que por la falta de medicación. Y a veces así, cuando se tiene una emergencia, a veces nos mandan al Sacha, pero en el Sacha tampoco dicen que no tienen. Hermán Cabrera, vocal del gas rural y responsable de la mesa de salud, vivió una mala experiencia cuando le tocó hacerse una sutura por una herida que tenía en su rostro. Y le cuento una experiencia. Yo recién me había golpeado y me tocó ir por el hilo a comprarlo. O sea, de igual no hay lo que es los implantes, el tema de planificación hay, pero muy poco. O sea, se necesita más atención de parte de alguna institución del Estado. Cabrera, en la última parte de su alocución, se refería a la falta de medicamentos en planificación familiar. En la parroquia 3 de noviembre, de igual forma, la medicina como los implementos sanitarios son escasos. La novedad no es nueva, señaló Glenda Barragán, vocal y parte de la Comisión de Salud. Aquí siempre hemos tenido esa dificultad de falta de medicina. A veces hay la medicina, pero no acorde a lo que aquí la ciudadanía necesita. Entonces, eso ha sido de todo un siempre, la medicina no es la medicina. En la parroquia Unión Milagreña, el centro y el puesto de salud en la comunidad 10 de agosto, vive en la misma circunstancia. Hasta ahora, no tiene solución. Néstor Chihuango y Gisela Timbelo expresaron. Carencia de los medicamentos que aquí tiene el puesto de salud, Unión Milagreña y se ha dado un caso de que aquí muchas veces los doctores no nos pueden ayudar porque ni siquiera hay un hilo para suturar. Eso ha hecho de que a mí, en algunos casos, me ha tocado de comprar con mis propios recursos. Es muy incómodo de que uno se asista a los subcentros es por medicina. A veces uno se siente mal, uno no está siempre sano. Entonces, lo que va allá, sabe lo que dicen, no hay medicina, le de receta, entonces es algo incómodo. A veces uno no tiene dinero para hacernos ver fuera de los subcentros. En las parroquias San Sebastián del Coca y San Carlos es el mismo vía crucis. A unas personas les molesta porque uno no tiene centavos para comprar las medicinas, tiene que no comprarlo. Más necesarias son las medicinas. Ahora si tienen una enfermedad grave, aquí no tienen las medicinas, deleito que comprar y uno que no tiene centavos. Cuando no tienen, dice madre, no hay, compren otra parte. Dejo lo que más pueda y nos vamos a comprar. ¿Qué más toca? Lo rescatable de esta crisis es la tensión esmerada que dan los médicos en estos centros. Es buena. A pesar de las necesidades, ellos se las arreglan y, como dicen por allí, se arropan hasta donde dan las sábanas. El director distrital de salud, Loreto Joya de los Hachas y Francisco de Orellana, se pronunciará en las próximas horas. Lo cierto que de acuerdo a una nota nacional de prensa y extramicrófonos se conoce que llevan esperando la medicina y los insumos médicos desde el inicio de septiembre, que hasta ahora no han llegado. En Joya de los Hachas. Informó Darwin Eugenio para la primerísima Radio La Jungla. Bueno, esa es la triste realidad del Ecuador. Porque unos vivos se llevan la plata por montones. Transfieren a esos países como Suiza, las Bahamas y otros más donde hay paraísos fiscales. Y acá, un infierno. Ellos, viva la fiesta con sus paraísos. Y acá, nosotros en el infierno. Porque aquí los doctores, al final, hacen lo que pueden. Es más, me les saco el sombrero. Porque del sueldo de ellos no van a poner la medicina. No es que ganan millonada. Hacen lo posible por dar el mejor servicio. Eso sí hay que reconocerlo, ¿no? A pesar de que hay muchas críticas para algunos doctores. Pero hacen lo posible. Ya, lo de las medicinas es un tema administrativo. Esto viene hace mucho tiempo aquí, inclusive. Recordemos, este señor llamado Byron. Si no se me va el nombre, es Capido Núñez. Lo encontré con su brazo cortado. Hice un en vivo, recuerdo yo. Y él venía sumamente molesto. Se le veía la cara. Estaba molesto. De indignación. No sentía dolor porque lo que sentía era indignación. No era dolor en el brazo porque estaba cortado. Era dolor porque no podía hacer nada para que lo atiendan. Como debía ser. Había tenido un accidente en su trabajo. En un torno. Y en el Hambiwasi le habían enviado a comprar. Un hilo. Y una aguja para suturarlo. Como la canción de Juan Luis Guerra. Se acabó el hilo. Increíble, pero cierto. A esto se suma otro problema. Acá en la Amazonía. Es acerca de los UPC. Y en varias ocasiones hemos mencionado que. Faltan policías. Que sus unidades están dañadas. Y un llamado para el Ministerio. del interior. Al final tiene que haber un presupuesto pues. Para arreglar estas unidades. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata? Ah, me olvidaba. Es que hay un caso de corrupción. Dentro del ISPOL, ¿no? Donde también se habla de millones en pérdidas. Así es sencillo, ¿no? ¿Qué raro? ¿Qué raro? Esta institución que tiene que proteger y servir a los ciudadanos. No lo puede hacer porque no tiene. Los implementos. Para hacerlo. Los ciudadanos tienen que llevar a los uniformados. Es terrible, prácticamente. Si le roban al ciudadano ya el vehículo. ¿Cómo hace para llevar al uniformado? En la zona rural. Se vive un calvario. Y necesitan mantenimiento también los UPC, ¿no? Que al final es una edificación. Necesita darle una pintadita. A veces daña la bomba de agua. Las cosas no son eternas, ¿ah? Tiene que haber un rubro para eso. Yo no sé si existe una entidad del Estado que se dedica a eso. O sea, inmobiliario. ¿Quién se dedica a ese tema? ¿Quién paga el hecho de que barran, limpian? Alguien tiene que hacerlo. Ustedes dirán, no, pero los policías no. Pero los policías también tienen que hacer su trabajo. Aquí está a detalle lo que pasa en los UPC, Unidades de Policía Comunitaria. A partir del año 2009, el gobierno del expresidente Correa entregó más de 1.300 UPC para combatir la delincuencia en todo el territorio nacional. Las unidades estaban equipadas para albergar a 16 policías y ofrecer el servicio de seguridad de manera ágil. Mientras unos gendarmes salían al auxilio, otros permanecían en la base. Eso dependía del territorio. Tenían dos patrulleros y similar cifra de motocicletas. Pero ha pasado más de una década. Estos destacamentos están descuidados. Eso lo hemos evidenciado en los diferentes recorridos a lo largo y ancho del cantón Joya de los Hachas. Un ejemplo es el de la parroquia 3 de noviembre. El actual presidente del GAC rural, Freddy Piña, recordó la época cuando era vocal. Mencionó que el número de efectivos, así como de vehículos, era superior al de la actualidad. Inicialmente nosotros tuvimos nueve personas que nos entregaron a nosotros con dos patrulleros y dos motocicletas donde poco a poco se fueron llevando este personal a otros sitios y en la actualidad pues tenemos dos personas que pasan como los agentes de policía. Es obvio que con esa cantidad de policía no pueden dar una seguridad efectiva. Se suma la falta de patrulleros. Solo cuentan con una vieja motocicleta. El automotor hace tiempo se lo llevaron a la mecánica, dijo Luz Ayala Kijije, vocal suplente de la institución. Esto ya viene suscitando como ya más de cinco años. Sí, no tienen, o sea, no tienen apropiado, no tienen instrumentos apropiados para movilizarse. Es la misma tónica en la mayoría de estos sectores. Por ende, la escalada de inseguridad como los robos en fincas, los agricultores son los mayores afectados, sostuvo Ayala. Principalmente son las bombas, las guarañas, las motosierras. Esos son los principales que son más, digamos, son como fruta para ellos, para llevárselos. A la UPC de la 3 de noviembre, solo en una ocasión se le ha dado mantenimiento sobre el tema de patrulla. Este martes 7 de septiembre, la vieja unidad por fin salió de los talleres. Pero estos gastos los sufragan en algunas ocasiones los servidores policiales, con el apoyo de las autoridades locales, agrega Freddy Piña. Sí, es verdad, porque en realidad a veces no hay para la gasolina, no hay para el combustible, una llanta se baja, y sí me consta que ellos también han, han ocupado su recurso económico, a lo mejor de ellos, para hacer esto. Me consta porque incluso en alguna ocasión hasta a mí me tocó ayudarles con unos centavos para que le arreglen ese vehículo, que no era de mucho, pero sí era importante ese arreglo para moverse ellos mismos a cualquier lugar que se les llamaba. Hemos hecho aportes voluntarios, diría así, tanto personales como de la institución en el tema de arreglo del vehículo, de algunas cosas que sufría para poder manipularse este vehículo, de un momento al otro nos llegaban a pedir ayuda y nosotros lo hemos hecho con mucha voluntad y cariño. Por ahora, recursos no hay. En otra entrega informativa habrá el pronunciamiento del jefe del distrito. En Joya de los Hachas informó Darwin Eugenio para la primerísima Radio La Jungla. Ahí está, ¿no? ¿Y la plata dónde está para poder solucionar este gran inconveniente? ¿Será que estará en las cuentas del contralor que está preso? ¿O en las cuentas del contralor que está huido en Miami? ¿O en las cuentas de algunos funcionarios truchas que algunos viven allá en Europa, otros allá en los Estados Unidos? ¿Y algunos? Quizás porque no hablan otro idioma se fueron a México. pero hasta ahora al menos yo no sé si alguno de ellos se ha ido a Cuba donde parece ser que hay un paraíso socialista que tanto pregonaba. La comunidad Huataraco está viviendo una ola de robos en sus fincas. Los afectados son los agricultores. Y es que los delincuentes saben a dónde deben ir porque conocen que los UPCs están prácticamente sin los uniformados o no tienen suficiente. Mira, allá en Madero fuimos como hace unas tres semanas y el UPC estaba cerrado. Quizás la policía había salido a algún lado, ¿no? Pero el UPC estaba cerrado. Sin patrulla afuera, sin nada, quizás habrían salido, ¿no? Los dos tenían que haber salido. Porque ahora se quedan dos o tres. Y ahí es donde aprovechan estos delincuentes y atacan como en Huataraco. Aquí los detalles. Actualmente con el incremento de actos delictivos y la ola de muertes violentas en el país, la inseguridad se traslada a los sectores rurales de diversas geografías y la provincia de Orellana no es la excepción. En muchas ocasiones hemos dado a conocer cómo en las parroquias rurales los finqueros dejan sus casas cuando van a sus embrios a trabajar y es allí que los dueños de lo ajeno aprovechan para visitarlos y tomar las pertenencias de los granjeros que incluyen herramientas de trabajo agrícola y animales de corral. En la comunidad Huataraco, Freddy Tanguila hace eco de los ilícitos ocurridos en la parroquia San Sebastián del Coca. Respeto quiero decir que las autoridades manden una seguridad así como policía nacional que tenga al día dos veces al día por allá viendo a las comunidades porque van allá los ladrones ya van guaranio motosierra y los animales que es bovino entonces necesitamos seguridad allá. Por ahí los fin de semana y a la hora como temprano así como a las nueve a las diez de la mañana ya llegan ahí los ladrones a veces la gente se van a trabajar lejos y entonces dejan la casa sola bastante ya van robando ya desde que casi todos los años van robando así las cosas que a veces nos toca ir a denunciar y dicen no que ya entonces no hay justicia indígena porque si no no hay como para que no sigan y ahorita por lo menos traten de trabajar para que no hagan esas epidemias de robar es feo robar En Joya de los Hachas informó Darwin Eugenio para la primerísima Radio La Jungla Bueno ustedes saben que las empresas petroleras deben dar una compensación eso está en la ley no me lo invento yo al final las empresas están conscientes de que si realizan operaciones en cierto sector deben compensarlo al final es el oro negro le dicen y se llevan por montones si no fuera negocio no estuvieran la final aquí está una nota referente a las compensaciones por la perforación de pozos que se dan acá en Joya de los Hachas aquí los detalles incrementar progresivamente los niveles de producción petrolera es la idea del actual gobierno hasta alcanzar la meta de un millón de barriles diarios de los 530 mil toneles por día que extrae actualmente en el bloque 15 operado por Petroecuador se perforarán 10 pozos lineales denominado Pacanorte B que alimentaría la línea de flujo en la productividad hidrocarburífera esta zona está ubicada en el cantón Joya de los Hachas sector de la parroquia Unión Milagreña y dentro de la zona de influencia están las comunidades El Oro La Milagro y 10 de Agosto el presidente del gas rural consideró que las compensaciones son irrisorias a diferencia de los recursos que se explotan y queda poco para la región amazónica esta desconfianza se genera después de casi 50 años de era petrolera riqueza que sale desde la Amazonía y alimenta las arcas estatales en un 60% y la provincia de Orellana es una de las más pobres del Ecuador por ingresos con el 41.6% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEP No, eso prácticamente eso ha sido la costumbre de todo el tiempo aquí primero es la liminización del finquero no, de la finca de donde van a hacer la plataforma y segundo pues ya dan una compensación un monto considerable digamos de ellos y bueno ahí ya llegan a socializar con los señores de la comunidad y ya llegan a un acuerdo según lo que tomen decisión en la comunidad para poder ellos también perforar un pozo sino no sé cómo lo harán pero anteriormente hacían que el monto que nos daban a las comunidades se distribuía se distribuía más o menos en planchas de zinc o en así en montohuarañas según lo que socialice en el la comunidad según lo que socialice para que les den prácticamente ellos están ofreciendo solamente para para con la compensación ¿no? como si la compensación un permiso que que ellos lo sacan aquí en las comunidades para traer del carretero del punto del pozo que van a perforar aquí al almacenamiento aquí que es que está aquí en Unión Milagreña la plataforma bueno la compensación comunitaria lo que ofrecieron es han ofrecido 45 mil dólares pero para este comunitario no individual pero ellos quedaron de acuerdo que ellos quedaron de acuerdo que prácticamente quieren es la compensación como se ha hecho anteriormente que se han hecho individual porque individual prácticamente lo que ellos cogen como se dicen que sea una plancha de zinc o cualquier objeto que le den ¿no? En Joya de los Hachas informó Darwin Eugenio para la primerísima Radio La Jungla Campesinos de Flor del Bosque piden mantenimiento integrado y lastrado de las vías aquí los detalles esta es la vía de acceso de la comunidad Flor del Bosque que pertenece a la zona 5 y 6 de la cabecera cantonal de Joya de los Hachas es la parte rural eso sí la carretera se abrió hace 15 años en una anterior administración del consejo provincial y recién está siendo mantenida en esta administración de la prefecta la ingeniera Magali Orellana varios tramos que para un auto es complicado por la situación de fallas accesos pero avanzando al interior del centro poblado se encuentra maquinaria de la institución pública realizando el mantenimiento correspondiente consiste solamente en remoción del material es decir del que estaba ya colocado y se puede observar la colocación de arena y una fina capa de lastre luego pasan el rodillo Sergio Mariño ex dirigente de la zona señaló que ellos ya han solicitado un relastrado completo de este sector el año que se hizo se puede decir el lastrado de esta vía ya son 15 años y ahí y todo un siempre solamente vienen eso revirando y revirando ya estamos queriendo esto prácticamente hace falta un relastrado íntegro porque esto nos dura poco viene el tiempo de ir bien lo que están ahorita haciendo es un mantenimiento pero poniendo eso un poquito de arena que casi la piedra ya está desapareciendo Mariño mencionó que para ellos es difícil sacar sus productos por la situación de la vía y así se encarecen los fletes para poder comercializar los productos del agro y así estuviera lloviendo ahorita es lógico ellos suben la tarifa porque dicen el carretero está malo se nos daña una pieza del vehículo y más lo que nos cuesta es en comprar el repuesto y para lo que nosotros cobramos entonces nos toca subir el precio y eso lo que pagamos como quien dice los platos rotos somos los agricultores los que estamos por acá retirados otro morador de la zona compartió el criterio de don Mariño señaló que se debería hacer un relastrado y ya cada vez le pasan es la máquina y ahorita ya no hay piedra casi entonces lo que están ahorita haciendo es un mantenimiento pero poniendo eso un poquito de arena que casi la piedra ya está desapareciendo entonces nosotros si hacemos un llamado a la señora prefecta que ya pues en la próxima arreglo de esta vía se le haga un relastrado porque con este mantenimiento esto se daña si estuviera lloviendo ahorita no hubiera como trajinar aquí cabe destacar la intención de la prefectura porque luego de tantos años se da un mantenimiento sin embargo hay que tomar la sugerencia de los habitantes por las necesidades y para que el mantenimiento no dure uno o dos meses sino que con un relastrado sea durarero en flor del bosque informó Darwin Eugenio para la primerísima Radio La Jungla Radio La Jungla Radio La Jungla Radio La Jungla